¿Qué es la herramienta Canarias Te Integra? Bueno, soy José Telles, Director General de Migración del Gobierno de Canarias y en la tarde de hoy estamos aquí en este Palacio de Salazar para presentar la herramienta Canarias Te Integra, que está dentro de la web Sentir Canario, que es la página oficial de la Dirección General de Migración y dicha herramienta viene a dar respuesta al aglutinamiento de todas las administraciones de Canarias, tanto a nivel municipal, a nivel insular, a nivel autonómico, como a nivel estatal, así como recursos de los consulados y también recursos de entidades del tercer sector para los trámites vinculados y susceptibles de los canarios retornados y los migrantes cuando llegan a esta tierra para poder desarrollar sus trámites e integrarse en ámbitos tan importantes como tiene que ver la residencia, como es la vivienda, como es la sanidad, como es la educación, así como otros tipos de ámbitos, donde esta herramienta viene a dar respuesta de conseguir todos los trámites y todos los enlaces en una misma página. Gracias. 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 Gracias.